el primer invitado por ti cabrón esta gente yo la estaba pichando hacía tiempo Rocky no venía bienvenidos a mi vlog 175 175 casi ni me sale 175 fotoshoot del elenco entero de los HP ahí está Chicho modelando que natural te ves Alejandro es un exclusivo no puedes decirlo no solamente ok que natural wow como estira a la de la pata que quedó bien wow cuando te toca a ti Edwin todo lo que hizo Chicho fue copiado de mi todo lo que yo hice él lo hizo que si que que si que que si que todo lo que hizo él lo que pasa es que él no pudo brincar claro como el tipo es atlético entonces quiere demostrar en las fotos que el tipo brinca y que hace toda pero y porque sigue brincando esto es un fotoshoot tú estás casteando para Spiderman como eso quedó parece un avión como se le marca el de estos como se le marca que es el de estos el mulo ah el mulo ah ok dale Mariana te quiero brincar te quedó él brincando como este tipo Chicho brincó Chicho brincó también y si Chicho brinca brinca cualquiera las botitas de Kevin se las tumbaron se las robaron mira este ca un saludo al pillo número uno de mega te robaste te lo robaste yo tengo recibo de eso y eso que pasó ahí ya tenemos pillo se robaron las botas yo tengo recibo por no pagar busca el presupuesto a ver si se lo está embolsillando estás trabajando con delincuentes ahora si yo sé a mi me dijeron que me iban a robar que no me iban a hacer nada pero aparentemente ya me chutearon fuiste tú jajaja jajaja mira ahora no ahora 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 es que eh papi te estás soltando me gusta eso lo que te falta es que renuncia por la mañana y te conviertas en actor salimos de las fotos vamos a hacernos la prueba del COVID nuevamente me voy a quedar sin Ari yo soy un experto en esto ya yo me lo he hecho 18 mil veces yo tengo nariz por obra y gracia del Espíritu Santo ¿hasta dónde tú metes eso? ¿hasta adentro? no ¿o tú lo dejas afuerita nada más? no que lo dejen afuerita que lo dejen afuera lo más que se puede afuera no llores no llores por mi a la gentina maría déjame ver saca esa mierda ya ay maría a mí no me vuelven a salir mocos más ay cuándo se acabará la mierda esa del COVID se acabe esta mierda ya muy buenos días corillos hoy estrenamos radio el programa El Reguero en la nueva 9-4 estoy bien emocionado estoy ansioso quiero empezar esta pendeja ya pero antes de ir a trabajar vamos a encontrarnos con el corillo yendo al combo antes de irme ave maría éxito salud y obviamente esta vez llegó temprano Wanda y Francis como siempre porque Francis nunca decepciona tú estabas aquí pero faltan dos que no han llegado todavía sabemos si viene pues ni han llamado son de los que dicen que vienen y no llegan comete algo Francis parece que estás en Bobogón en Orlando Pablo merece plato son chágaras que pescan en el río eso no son chágaras chágaras tú las pescas allá en tu pueblo allá en el chaco la pelúa ya estamos comiendo y todavía no han llegado ni Kiko ni Eira este corillo tiene el reloj en la puñeta vamos a sacarlos del chat es más sacan ellos del chat y me dicen mami Johnny tiene el chat y llegué pero así no está en el chat ¿no está? pero así no está en el chat pero así está en otro que hicimos que nadie nadie se acercó nadie escribe al otro chat porque nadie quiere hablar con Francis directamente no me quieren los chats porque saben que yo me llevo borracherazo en casa a las 3 de la mañana empiezo a escribir mensajes saca a tener mis amigos me vienen bloqueados Francis cuando le da con bebé en la casa llama a las 12 de la noche a hablar de ideas y de que te ama buen amigo por eso no te vamos a poner en el grupo mira a quien llegó la Eira mira como está modelando porque sabe que la estamos grabando pero tú llegaste wow que estrella estrellada ay te extraño yo también como tú no quieres estar con nosotros pues ¿qué? y el otro también llegó por ello en verdad ustedes aunque sea una hora tarde ustedes llegan llegamos vamos a pedir la muerte con ustedes mira esto es una prueba de amor Alejo vamos para la piscina ahorita que tortura es que tú estás en tus días eso es ven acá ven acá ven acá tenemos tu solución tú estás en tus días ¿verdad? en los días que tú no estás ni nunca tú estás tampoco tenemos tu solución esto es una prueba de amor esto es una prueba de amor el dolor que yo tengo Alejo lo siento estás en tus días ¿verdad? y no puedes meterte a la piscina un tampón un tampón gigante verá un tampón gigante pero has te encontró lo pedimos por Amazon nos llegó en una hora especialmente para mí para ti como ustedes sabían que yo estaba en esos días porque tú me escribiste que no sabía si venías porque estabas con tus días es que yo no sé si ese tampón me dé otro palo más ya no puedo beber más mira este son las y 37 tengo que estar a las 2 me tengo que ir no han pedido cuenta todavía me voy a pagar pero si me tengo que ir ahora tú todavía no ni has terminado yo no he cobrado pero no nos tiras ese truco tú lo hiciste todo planificadamente para irte ahora como es tu día de estreno pues usen esta atención conmigo y pagarte todo lo que te comiste y te bebiste seguro que no para que ustedes la cuerdita se los paso por la TH móvil le pagamos no pasa nada como que no pasó nada ya se ha hecho eso y como que tú no has cobrado pues te tienes que ir de guapa te lo dije bueno gente los quiero gracias los amo nos vemos un éxito mi amor gracias bye deja el corillo vamos a estrenar el programa de radio ahora me está entrando la cagazón full vamos a darle ¿estás ready? estamos ready papi estamos ready vamos a meterle puñe ya quiero empezar esto ya quiero empezar esto nuestra competencia nuestra competencia nuestra competencia nuestra competencia a ese le tenemos que comer el culo 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 a él y esto y todo esto danilo diablo luig tú te votas todo lo que sea verá por ti luig nos está llevando para la entrevista maría mira mira estos cabrones y esto hostilidad bueno danilo ya destrozó la escenografía de los hp viejas tú te imaginas que me voten mañana y necesites a rocky otra vez y tenga que subir esta mierda otra vez te lo imprimo ya son menos chavos son 50 pesos y ya este programa está en las manos de estos cuatro individuos que están aquí y a ustedes como es ese frack que dice si le dan taza le dan cuatro tazas ajá o sea lo tenía que soportar en el remix jodiendo con la mierda de vlog ahora me lo tengo que chupar de lunes a viernes de 3 a 8 yo pensé que me estabas tomando una foto a mí era nuestro cartón juliette está afuera me trajo algo bueno juliet no quiere que la grabe pero una bandeja de quesos con jamón botella de vino para que pique pero tú te crees que yo voy a pompar y voy a trabajar para que la cintura repique para que la cintura repique Fernan desinfectando como dios manda esto es lo que hay estamos ready en 20 minutos comenzamos vamos a verle ¿cuánto queda para el aire? un minuto un minuto un minuto de 3 a 8 fue menos minutos terminamos el programa y este individuo nos va a entrevistar Jaime Gravy prepárate tiene cara de que vas a joder lo que se viene no es fácil y si se viene fácil mejor oficialmente ya terminamos mira si Daniel está dormido que le estaba dando al beeper clase animal muy buenos días hoy no dieron libre me dieron libre a la película estoy comiendo con Julieta afuera por primera vez desde hace y nos acordamos ya y mañana se estrena programa de televisión Quique cuéntale a Will el papelón que tú hiciste cuando una amiga tuya te grabó que yo le dije que tenía contrato con Alejandro y que no podía ser en ninguna vez que no traba de Alejandro hizo a la amiga que borrara su fucking story lo borró y le dijo que tenía contrato conmigo para el blog para que no lo grabara Quique Alejandro paga no, no pero no te pago no tengo chavos no tengo chavos bueno, con la radio pues pero esos chavos son para mí está lloviendo más me parece una árabe a ver mojadme la raja mojadme la raja mojadme la raja este es el nombre tuyo árabe el nombre es mojadme y le apellido es raja y todo este revolú que tú tienes ahí qué carajo tú tienes ahí guindao es diper y ese diper tuyo negro es un abrigo porque tú tienes algo ahí las muchachas me dijeron mire el señor le cuelga algo en el culo tiene algo en el culo guindándole un jacket que tú le pusiste atrás porque le está mojado y la tengo ah, porque tiene la espalda mojada el baño con un rabo atrás gracias a Dios que no fuiste a cagar porque si no tuvieses el rabo metido en el toilet y te acabamos de pagar para irnos todavía no falta lo más importante pero lo más importante ya no nos dimos que eran los tragos es esto y te lo bajamos con esto con alcohol te lo digo ah, salió te cayó, Kike a mí me fue más fuerte salud, gente, salud a veces el COVID tápate la boca hasta ahora hasta ahora está al día sexo y condiciones y millaje y me he visto cuando le de la cara los que faltaban tú te vienes a quejar con nosotros ustedes están más perdidos es que Kike encontré un sitio mejor que aquí y pues nos está invitando allá ah, ¿verdad? sí, nos atienden mejores nos atienden mejor está de musulmana estamos de musulmanes ay, ay, ay ay, papi ay, we sing muy buenos días, corillos hoy estrenamos en televisión hoy me integro a los HP mi primer día como animador oficial de los HP con Danilo viene para el telelenco nuevo tenemos un ensayo en una hora hoy comienzo oficialmente como me van a hacer todos mis días como que voy a tener televisión grabación de televisión y después tengo radio corrido hasta las 8 de la noche vamos a trabajar este año corillo vamos a ver el set nuevo uy ¿qué tú haces aquí? papi, mira yo no sé cómo pero mira donde estoy metido ¿cuántos días tú llevas haciendo esta mierda? Danilo metiéndome en presión me dijo yo necesito para el lunes eso a las 10 de la mañana yo de serio empezamos el domingo exacto y el domingo tiene que estar ya aquí metido hasta las 10 de la noche el background de aquí entonces tener la promo del reguero ahí del programa nosotros de radio aquí está la promo del de televisión y el edificio mega TV prende, prende, prende prende, prende esto parece un putero pero cuánto duran ¿tú eres Sayon el de Sayon y Lennox? lo es mismo estoy ready a late de 10 minutos y vamos a comenzar a grabar esto ¿tiene frío? ¿estás ready? estoy ready vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo nuestro primer invitado de los HP el primer invitado a 30 segundos de empezar y mira este todavía tratando de aprender ser libretos damos tus líneas hermano recuerda que dices usted es Sayon Lennox solamente notando que el más oscuro soy yo yo era amor y morista cuando era jovencita mira como estoy y ahora que tú eres ahora soy de OnlyFan no es broma lo que le queda es la malla tengo que llamar de la coser moquete mi hijo Jason ¿quién te cogió la talla de esa? ¿quién te cogió la talla de esa mierda? mira esto 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 Pupé ¿tú nos puedes dar un consejo de vida? eh ok señor jodan jodan así porque está así 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 como mierda oficialmente terminamos nuestro primer programa eso es corillo ahora corriendo a hacer radio acabamos de comer me atraganté la comida para entrar aquí ahora Fernan no te había visto me va a ignorar saluda saluda el hombre loco que está grabando me grabe todo lo que dé la gana me tiene escojado ya empecé a grabar con la mente pero no le falta el respeto él está de nuevo aquí con nosotros él tiene que acostumbrarse a nosotros él a nosotros no sea así háblale bonito háblale que es lo que está ahora dale 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 ah cabrón chau 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 chau